Juan D'Artes mantiene un perfil ultra bajo desde que Thelma Fardin denunció que el actor la violó durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. El actor se instaló en San Pablo, ciudad donde nació, y desde entonces, su vida es un misterio. Por ahora, el único registro fotográfico de D'Artes es una foto que hoy mostró Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, en la que se lo ve en un hotel desayunando con sus dos hijos, Tomás y Jean Franco Pacífico, y una mujer cuya identidad se desconoce pero que no es María Leone, su mujer. De la postal también se desprende otro dato, D'Artes no abandonó su característico look. Según trascendió, el actor ocupa sus días realizando actividades administrativas en un restaurante que es propiedad de su primo, pero la información no pudo ser confirmada por Fernando Burlando, el único abogado que tiene contacto con D'Artes. D'Artes. No creo que esté trabajando. No creo que vuelva, indicó el letrado en la misma entrevista en la que generó polémica al afirmar que cree la versión del actor sobre lo que ocurrió aquella noche en Nicaragua. El arribo de D'Artes a Brasil no fue bien visto por el grupo Actrices Brasileñas que organizó un escrache para repudiar su estadía. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el sortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir, dijo entre lágrimas en una grabación que proyectaron en la sala del multiteatro. Telma contó que se animó a hablar después de que el actor fue denunciado por otras actrices. Punto. Calu Rivero, Anita Coaxi y Natalia Juncos fueron quienes lo mandaron al frente en los medios de comunicación por diferentes situaciones de acoso y abuso sexual.